En Managua, anticipadamente, la comunidad educativa del Colegio Chiquilistagua celebró este lunes el Día del Maestro para rendir homenaje a los educadores nicaragüenses y al insigne en Manuel Mongalo y Rubio. Como un gran acto, ya que ellos siempre están dando día a día su mejor esfuerzo para transmitirnos un mejor conocimiento a nosotros. Ellos siempre nos han inculcado valores y enseñanzas que podemos impartir incluso en nuestros hogares y eso claro que es un mérito. Garantizando en ellos, no solo la parte científica, sino el amor, la solidaridad, los valores, responsabilidad, amor al prójimo, amor a Dios y también compartirlo con sus familias. Los maestros del Centro Educativo Público destacan que su día tiene mayor realce con la implementación de políticas gubernamentales que les permiten desempeñarse sin limitaciones y con mayores capacidades. De manera institucionalizada el reconocimiento al maestro y a su labor a través de esas capacitaciones que los maestros reciben a lo largo de todo el año. Entonces los maestros se sienten apoyados con las buenas herramientas pedagógicas para desempeñar esa labor, que es una labor de amor que todos los días los maestros imprimen en nuestros estudiantes con el objetivo de alcanzar una calidad educativa. En este Centro Educativo imparten clases 50 docentes. Todos ellos han concluido su formación profesional para desempeñarse como educadores. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Iliana Vázquez.